Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Si hay un lugar hermoso en el Hospital Urquiza, pese a que siempre todos los lugares hermosos por ahí tienen algún dolor, es la parte de neodatología y toda la parte de medicina infantil. Y en este caso le agradecemos mucho a la doctora Griselda Gómez que nos atiende esta mañana para hablar precisamente de la semana prematuro. Doctora Gastón y Juan Isaguirre, desde Radio Total, la saludamos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Buenos días a todos. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué sería en todo caso la semana del prematuro? ¿Hasta dónde avanza? ¿Cuál es el grado de sensibilización al que se quiere llegar? Bueno, esta semana, al igual que todos los años, desde el año 2010, se conmemora la semana del prematuro. Esta fue una semana que insta la UNICEF en conjunto con los ministerios de salud de la nación, de la provincia, sociedades científicas, que es una semana para concientizar. Se pone, digamos, sobre el tapete la prematurez como una problemática de salud pública y a partir de acá se plantean estrategias para su prevención y también con los chicos prematuros se establecen un abordaje diferente porque necesitan una atención de salud diferente y una educación diferente. como así también se le da una mirada social a la prematurez asumiendo que el prematuro es un ser social y como tal entonces se establece a partir de esto un decálogo del prematuro pensando o asumiendo que el prematuro es un ser social, tiene derechos y estos deben ser cumplidos. A partir de este año, entonces, el 2010, se establece un decálogo con los 10 derechos del prematuro y cada año conmemoramos un derecho diferente. Es por eso que este año vamos a analizar el derecho número 3. El derecho número 3 dice que todo prematuro tiene derecho a recibir una atención especial, individualizada porque cada prematuro es un ser único y diferente de acuerdo a su edad gestacional y peso y se hace hincapié este año en la tensión del neurodesarrollo desde que nace, la tensión que tiene en el neurodesarrollo desde la internación con miras a un seguimiento a su vida futura. La premadurez tiene que ver muchas veces con cuestiones simplemente de desarrollo del parto, pero generalmente tiene que ver con el medio ambiente circundante, la alimentación de la mamá. ¿Cuál es el grado de injerencia que tienen las condiciones externas a la mamá para generar una premadurez? Mire, el parto prematuro es multicausal y su número se mantiene estable y con tendencia al aumento, le diría a lo largo de los años, para que tengamos una idea, la prematurez implica el 8% de los nacidos anualmente y dentro de este 8%, alrededor de un 89% lo llevan los prematuros de menos de 2.500 gramos y entre un 11 y un 12% los menores de 1.500 gramos. Por supuesto que cuanto menor edad gestacional y menos peso, mayor es la problemática que estos chicos deben atravesar. Por lo tanto, esto significa un impacto importante en la mortalidad infantil y la problemática es muy variada porque un parto prematuro puede ser por enfermedad materna, por ejemplo, para nombrar una hipertensión, una diabetes no controlada, infección urinaria, otras infecciones maternas, consumo de tabaco, alcohol, otras sustancias, la problemática mucho estrés en la madre, el agotamiento físico, la situación socioeconómica que impacta en forma importante por las condiciones nutricionales de la madre, el embarazo gemelar, el periodo entre un embarazo y otro muy corto, menor de 2 años, son múltiples y a pesar de que son múltiples y se trata de prevenir, lo que sabemos es que la estadística no cambia. La estadística no cambia. ¿Y qué grado de supervivencia tiene el prematuro, digamos, es habitual que se lo pueda acompañar o se fracasa habitualmente en ese tipo de nacimientos? Perdón, no le entendí la pregunta. Sí, ¿qué grado de supervivencia tiene el prematuro? Ajá, lo que le decía es que cada prematuro es diferente, entonces su pronóstico va a depender de qué enfermedades o problemas ha tenido, no es lo mismo un prematuro mayor de 2.500 gramos que otro de menos de 1.500 y o de menor de 32 semanas, que estos prematuros, además de prematuros, son inmaduros y por supuesto van a tener mayor número de enfermedades o problemas debido a su prematurez que van a impactar en su desarrollo posterior, pero hoy por hoy tienen una, con el avance de la neonatología, tienen una buena sobrevida, pero lo que sabemos es que necesitan, no están de alta al irse de nuestra neo, sino que necesitan una atención por un equipo. En ese equipo forma parte no solo lo profesional, sino una labor importante los padres y la familia, porque sabemos que deben continuar con un abordaje multidisciplinario en el cual no debe faltar la familia y es por eso que una de las premisas importantes es incluir a los padres desde el primer día del nacimiento. Claro, sí, sí. Sobre todo en aquellos lugares donde uno sabe que el niño, una vez que tenga el alta hospitalario, va a volver a un contexto socioeconómico o por ahí psicológico que no está acorde con la necesidad de ese pequeño bebé, ¿no? Exacto. Y bueno, nosotros estamos, digamos, orgullosos del servicio que tenemos y es muy importante... Le iba a preguntar, ¿sabe usted? Porque uno tiene como referencia el Hospital San Roque, que bueno, es un hospital específico de niños. Pero dentro de la provincia de Entre Ríos, uno que camina y habitualmente habla con colegas de distintos lugares de Entre Ríos, es el Hospital de Concepción del Uruguay desde hace unos años ya, un hospital casi le diría de referencia en materia de medicina infantil. Correcto. Y les decía que tenemos un grupo de enfermería de profesionales muy importante y bueno, y es de destacar la labor que hacen profesionalmente, muy destacado, y también son las personas que incluyen desde un primer momento a la familia, porque brindando información de cada una de las cosas que deben tener en cuenta desde la institución y para luego aplicarlas en la casa, en el alta, ¿no? Contamos también en el servicio con una residencia para madres, donde los bebés que permanecen internados más allá de la internación materna, las mamás pueden permanecer acá y entonces le están asistiendo a los bebés en todo momento. Bien, doctora, agradecerle infinitamente porque además hemos sido padres pacientes, así en el hospital de zona, varias oportunidades, y siempre hemos sentido esa mano acogedora de todo el sector de salud del hospital. Así que le agradecemos mucho esa disposición y también habernos dado la oportunidad de adentrarnos en esta problemática del prematuro, cuya semana inauguramos. Bueno, si usted me permite, les quiero comentar más o menos el programa que tenemos para esta semana. ¿Cómo no? Hoy sería el lanzamiento de la semana, que vamos a estar a la entrada del hospital, en las puertas del servicio, mostrando dentro de la institución, a las familias, a la sociedad, esta campaña. Y el día mañana martes, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Ateneo del hospital, se hace un taller debatiendo este derecho de este año, que es el derecho número 3. Entonces invitamos a todas las mamás, los familiares, a los de prematuros, que puedan acercarse. Esto va a ser entre los profesionales de la institución y vamos a tener la suerte de que nos acompañe el equipo de neurodesarrollo de la escuela especial número 1, que es Surco de Esperanza, que siempre nos acompañan en esta problemática. El día jueves, el día miércoles, perdón, va a haber un curso de RCP para padres, también en el Salón del Ateneo, a partir de las 9, y el día viernes vamos a hacer el cierre de la campaña al ingreso del hospital. Bueno, un lindo programa que estaremos recordando, doctora, si Dios nos permite. Muy bien. Le agradecemos mucho este momento. No, gracias a ustedes por permitirnos difundir esto que tanto necesitamos concientizar en la sociedad. Bueno, es nuestra tarea. Bueno, una vez más le quiero recordar a todos aquellos prematuros que puedan estar de alta en sus casas que nos acompañen para el viernes a partir de las 9. Ahí está, viernes, 9 horas. Exactamente. Un beso, doctora, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós, hasta luego. La doctora Griselda Gómez nos ha permitido adentrarnos en esta semana del prematuro. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Gracias.